El pollo, el pollo tan rico que es el pollo, es mi comida favorita, pollo, de verdad. Pero mire, la Defensoría del Consumidor de la PDH está verificando los precios, porque al parecer han tenido un aumento la libra de pollo. Veamos esta nota. Delegados de la Defensoría de la Procuraduría de los Derechos Humanos llevaron a cabo una verificación de precios en varios mercados municipales de la ciudad de Guatemala. Esto como respuesta a una denuncia en la cual la gremial de expendedores de carne denunciaran una especulación en el precio del pollo, que según ellos ha generado un incremento de hasta dos quetzales por libra. Bueno, el PDH dentro de la verificación permanente que se mantiene a tanto precios de la canasta básica alimentaria como otros servicios, se encuentra en este momento realizando verificaciones de precio de pollo en puntos de venta. Nos encontramos en este momento en mercados, en donde efectivamente los expendedores manifiestan que desde hace algunos días se han aplicado algunos incrementos en el producto, específicamente en pollo importado y en pollo criollo. En estos momentos indican ellos que hay un ajuste de 20 quetzales a la caja y por ende tienen que trasladar esto al consumidor final. Nosotros en cualquier incremento de PDH mantiene verificación permanente y siempre hace el llamado a revisar las cadenas de comercialización y esta es una función específica de la DIACO, así que el llamado puntual a la DIACO a siempre mantener una vigilancia permanente. Los consumidores merecemos precios justos de productos y servicios, especialmente los que integran la canasta básica alimentaria y esto efectivamente es un golpe para el bolsillo de las familias y justamente estaremos con el director de la DIACO para solicitar qué acciones ha realizado en torno a la verificación de precios y poder así tener precios justos de estos productos. Consumidores en los puntos de venta nos han manifestado que desde hace varias semanas se han aplicado el precio y en estos momentos ya tenemos precios de pollo importado que van desde los 7 quetzales hasta los 7.50 es lo que hemos encontrado cuando anteriormente teníamos precios de 5.50, 6 quetzales dependiendo el establecimiento comercial. Pero el llamado nuevamente a las autoridades, al Ministerio de Economía a revisar esas cadenas de comercialización. Algunos de los vendedores del mercado central han expresado su opinión ante las inspecciones que se llevaron a cabo durante este martes. Es lamentable, verdad, que se den estos casos y nosotros nos quisimos pronunciar antes pero queríamos hablar con el Ministro de Economía, con la DIACO porque con nosotros como expendedores somos los primeros en sufrir la crítica que nosotros somos especuladores de precio. En esto me recuerdo yo de que tuvimos un problema años anteriores peleando por que se le quitara la arancel a este producto debido a que sí se logró quitarle el arancel al pollo importado. Fíjese que se ha venido variando el precio, empezaron con dos quetzales, con un quetzal a la caja ahora la caja viene a doscientos diez, veinte quetzales, perdón. Yo pues como ven ustedes aquí y les aconsejaría a mis más compañeros, verdad, expendedores de este producto que no lo consumamos, no lo pongamos a nuestra venta y que el consumidor final comprenda que nosotros vamos a luchar para mantener el precio y que no siga incrementándole más. En esta semana el incremento, ya hablando de esta semana de ayer para hoy, dos quetzales por libra. Es triste pues de que veamos estos precios, el consumidor está asustado ya que ha sido un producto que ha venido a paliar la economía. ¿Ha bajado la venta por eso? Pues ha bajado demasiado. Yo en lo personal yo descarté este pollo en mi expendio. ¿Es pollo importado? Es pollo importado. Estoy vendiendo solo pollo nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!